Mi nombre es Graciela Domínguez Giron, soy actividad de la Unión Patriótica de Cuba y de la Cepord. En el Piedad fui detenida nuevamente con un acto arbitrario de la tiranía catrista, los esbirros que sirven a esta dictadura, en un lugar nombrado La Tanqueta, en la carretera que va para el Santuario del Pobre. Allí por más de 70 efectivos policiales, fui detenido arbitrariamente, reitero, maltratado verbalmente, físicamente. Me llamo Luis Enrique Isabel Morales, soy de la Unión Patriótica de Cuba. Hoy fui detenido en un lugar llamado La Tanqueta cuando me dirigía al Santuario del Pobre. Mi nombre es Roberto Perdomo Fuentes, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. En el día, en la mañana de hoy, cuando me dirigía hacia el Santuario del Pobre, fui detenido en la carretera central en un punto de control llamado La Tanqueta por la policía política.